Seguimos con un asunto muy interesante, me refiero en este caso a lo que opina el presidente del Consejo General de Dentistas de España sobre la salud bucodental y los problemas de la profesión, pero nos interesa además conocer bien el cáncer oral. Para eso les propongo este informe. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán. Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral para prevenir la aparición de enfermedades. Por eso son importantes las revisiones periódicas con el odontólogo, un profesional sanitario que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Por este motivo, los odontólogos normalmente están especializados en un área, aunque en España no estén reconocidas como tal las especialidades odontológicas. En la actualidad en nuestro país hay 37.000 dentistas profesionales, de los cuales el 55% son mujeres, que ejercen en 22.000 clínicas dentales registradas. La profesión de dentista en España es practicada sobre todo por odontólogos, siendo estomatólogos solo el 36% de los profesionales. Se trata de una carrera que se ha rejuvenecido en los últimos tiempos, con una edad media de cerca de 40 años. España es uno de los países que menos visita al dentista. Solo la mitad de los españoles acude una vez al año, y normalmente prefieren, en 8 de cada 10 casos, acudir a una clínica privada autónoma. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin embargo, la profesión espera un gran crecimiento. Para 2020 se prevé que haya 40.000 dentistas en nuestro país, el doble que en 2010. En la actualidad son numerosas las iniciativas que desde el Consejo General de Dentistas han puesto en marcha para velar por la profesión y el cuidado de los pacientes, como por ejemplo la lucha por el intrusismo profesional y la regulación de la publicidad sanitaria. Una manera de asegurar que los pacientes estén atendidos por los mejores profesionales, evitando la competencia desleal y que se difundan mensajes que puedan ser engañosos para la población. Bueno, pues aquí está el doctor Oscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España, para reducirlo de una manera que ustedes lo comprendan rápidamente. Porque en realidad, ¿cómo es el nombre completo? Consejo General de... Consejo General de... Bueno, ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. ¿Cuántos son ustedes? Pues somos ya 37.000 y en pocos años, dos años más, llegaremos a los 40.000. 40.000. Yo siempre tengo la idea de que los dentistas alemanes, o Alemania era uno de los países que tenía más dentistas en proporción, ¿siguen siendo más...? No, los españoles ganamos en el fútbol a veces, pero en dentistas ganamos a toda Europa de goleada. ¿Y en Suecia? En Suecia hay pocos dentistas también. El problema de tener pocos dentistas es que, además, cuesta mucho su formación, y lo que hacen es que en España encuentran el mercado abonado, porque formar un dentista cuesta mucho dinero, y tienen el mercado abonado para que todos los países anglosajones, Suecia, Holanda, Francia, se lleven a nuestros dentistas, habiendo una migración muy importante de gente muy preparada y que se tiene que ir fuera de España porque aquí no tiene trabajo o tiene un trabajo muy precario. Hay 22 facultades de odontología, que es muchas facultades, formando 1.750 dentistas todos los años. Está claro, está bien, está bien. Además, me permita que además le voy a hacer otra observación. En España es el país de Europa, tal que también ganamos en eso, que menos acude la gente al dentista. Tenemos el mayor número de dentistas, el país donde menos acude la gente al dentista, y por lo tanto la salud bucodental es bastante penosa. Solo va el 47% de los españoles habitualmente al dentista. Claro. Usted tiene dos hijos, ¿no?, dentistas, ¿no? Sí, señor. Y su suegro era dentista. También es, es. ¿Es dentista? Sí. Eso se nace y se muere siendo dentista. Sí, sí, ya veo, ya veo. Y usted vive en Murcia, pero viene prácticamente cada semana a Madrid por los trabajos del Consejo, ¿no? Gracias. ¿Y no nota usted que están un poquito rodeados ahora, que están llenos de adversidades? Muy bien. Porque uno sale de cualquier... Concretamente, recuerdo, dentro del grupo está Onda Cero, y en Bálaga salgo de Onda Cero, en alguna ocasión que he ido, y de repente veo implantología, por todos lados. ¿Le parece bien que luego hablemos de este tema? Sí, me parece. Parece que la implantología, parece que es como un tema nuevo, nadie hablaba de eso y ahora sí. Bueno, todos los cascados, hemos coincidido en sus planteamientos, en algunas cuestiones que no habíamos impactado. Pero claro, ¿por qué no va la gente al dentista? No tiene tiempo, posiblemente, tiene miedo, dentista hay dolor, que es como si una cosa fuera unida, ¿no? ¿Es cara la odontostomatología? Bueno, le puedo contestar de todo esto. Principalmente, y tenemos estudios hechos sobre esto, y sobre un gran número poblacional, de personas... La gente no acude principalmente al dentista por una causa muy clara, porque percibe que no lo necesita. El famoso dicho que tenemos de cabecera los dentistas de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, efectivamente, cuando hay un dolor, cuando hay una molestia, es cuando la gente acude. Eso se da en un 60%. La odontofobia, aproximadamente, pues puede ser un 16, 17%, o sea, el tener miedo al dentista. Y luego, los motivos económicos están en un tercer término. Cuando se dice que la odontología es cara, en principio, la sanidad es cara, y cualquier cosa, lo que pasa es que, dentro de esto, lo que hacemos es una comparativa con la supuesta gratuidad de la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que la sanidad pública solo cubre el 4% de las prestaciones odontológicas. Es decir, el 96% se lo costea el ciudadano de su propio bolsillo. ¿Qué determina esto? Que la gente prefiere aquilatar y ajustar sus presupuestos a determinadas cosas y en verdad ir cuando ya tiene un problema mucho más serio. Si hacemos una comparativa, una simple extracción dental en la sanidad pública tiene un coste aproximado de unos 150 euros. Si contamos en cosas de mayor calado, de mayor enjudia, como puede ser un trasplante hepático tiene un coste aproximado de 150.000 euros y un trasplante de corazón 135.000. Es decir, todo es evaluable y todo tiene un coste que pagamos a través de nuestros impuestos. Si nos fijamos en otros países de nuestro entorno, como es Francia, donde el Estado subvenciona parte de los tratamientos dentales y el ciudadano solo tiene el coste del 30% del valor de ese tratamiento, pues lógicamente la odontología puede ser cara para el ciudadano cuando se toca directamente al bolsillo. Pero si tenemos en cuenta que tenemos un número de piezas, en concreto, tanto los dientes de leche, 20 como 32 piezas definitivas, es decir, 52 piezas dentales, si contamos 47 millones de ciudadanos españoles y que pueden ser susceptibles de tratamiento dental, dado que la caries es, junto con la gripe, la enfermedad más extendida del mundo, es decir, que el 95% de todos nuestros conciudadanos puede tener un problema de caries y no otros problemas, problemas de encías o de ausencia de piezas, por decir tres cosas, pues entonces ahí tenemos un problema económico muy grande donde los presupuestos que se debaten ahora y que se puedan debatir en un futuro se quedan cortos absolutamente solo por un problema bucodental. Por eso nosotros decimos que tengamos cabeza con estas cosas que se debe de ampliar la cartera de servicios pública, eso es una cosa evidente, pero principalmente incidiendo en los sectores poblacionales más desfavorecidos, niños, ancianos y discapacitados. Es impresionante lo que sabe usted de su experiencia, no me extraña que sea el presidente. Muchas gracias. Lo ha contado todo, podríamos decir otra pregunta más y el programa queda hecho, ¿no? Porque, no, y además los datos que son el comparativo que ha utilizado todo eso. Bueno, tenemos campañas, claro, para todas estas cosas hay campañas, ¿verdad? Sí, el Consejo General de Dentistas que preside nuestro invitado de hoy, el doctor Oscar Castro, quiere hacer hincapié entre la estrecha relación entre salud bucodental y salud general. Gracias al cuidado de nuestra boca podemos evitar enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Y por ello, este año han lanzado la campaña Pienso en mi boca, cuido mi salud. Bueno, es todo muy interesante, pero la odontostomatología tiene problemas, tiene problemas graves en todos los sentidos. Parece como si fuera una isla, porque claro, es el profesional que aunque esté acompañado de otros, tiene una soledad, tiene que buscarse la investigación, la formación, que eso no se dice, eso tiene unos costos importantes, tienen que viajar, ver las cosas y de repente además surgen elementos asistenciales que distorsionan el sistema. Un estudio de la Universidad de Granada denuncia el intrusismo profesional en la odontología y advierte de que las penas son insuficientes. La sanción máxima para quienes ejerzan sin el título es una multa de 12 a 14 meses, una práctica contra la que luchan los colegios profesionales que reclaman que los pacientes sean atendidos por un personal cualificado con título y colegiado. Otro de los problemas de la profesión es la publicidad engañosa, prácticas comerciales y legales que suponen un riesgo para la salud. Esto es combatido por el Consejo de Dentistas con una política de tolerancia cero, así como la mala praxis y es que en los últimos años han aumentado un 30% las denuncias. El número de reclamaciones crece especialmente entre las clínicas de cadenas dentales. Además, este mal ejercicio profesional puede derivar en el cierre de clínicas, lo que conlleva a que los tratamientos quedan pendientes de finalizar y que en muchos casos ya están abonados. Una situación por la que también luchan desde el Consejo de Dentistas apoyando a estos pacientes y defendiendo la ética y de ontología en el ejercicio profesional. Bueno, parece siempre... Suena a palabras cuando no concretamos, ¿no? Son la ética, la vocación, la profesión, el intrusismo, todo ese tipo de cuestiones, pero vamos al grano. Bien, el intrusismo es una lacra que en pleno siglo XXI desgraciadamente se está dando. El intrusismo y está así recogido en el código penal, es un delito, así está tipificado y que se da por personas que no tienen la titulación adecuada para su ejercicio. Dentro de la odontología hemos tenido dos partes curiosas. Un intrusismo que teníamos de muchos años en sitios donde no había un acceso fácil o donde no se llegaba habitualmente, pueblos, aldeas, pues había gente que con una cierta destreza pues extraía dientes y hacía pues una forma de intrusismo que lo marcaban los tiempos en los que se vivían. Después, con el fenómeno de la emigración y el boom económico en España, vinieron emigrantes de otros países, principalmente de la zona de Hispanoamérica, en donde pues traían una forma no solo su cultura, su gastronomía, sino también su forma de entender la sanidad donde pues uno que era habilidoso era capaz desde extraer un diente a confeccionar una prótesis dental. Y en España luego tenemos una serie de personas, principalmente algunos núcleos de protésicos dentales y hace el estudio la Universidad de Granada y curiosamente está en la zona de Andalucía donde fomentan incluso desde colegios profesionales el intrusismo e incluso hacen interpretaciones sesgadas de la ley. La ley es taxativa y no tiene ni puntos ni comas ni añadidos pero tampoco se debe quitar nada. Entonces cuando se dice una verdad media pues al final es una mentira y eso es lo que está pasando y entonces pues eso está en los juzgados y lo que tenemos es condenas una tras otra porque cuando dirigentes que tenemos un deber hacia nuestros colegiados y cuando los dirigentes decimos opiniones en público y lo decimos no solo oralmente sino por escrito y los que nos siguen es decir nuestros colegiados pues se creen que eso es una opinión taxativa y es ley pues entonces lo que se llama es inducción al intrusismo y eso está también penado. El número de condenas por intrusismo que tenemos ahora pues aproximadamente cada semana tenemos una nueva y más que se producirán mientras que se sigan produciendo estos sucesos y sobre todo también que la administración actúe de forma contundente sobre todo aumentando las penas porque cuando las penas son coactivas y son lo suficientemente contundentes entonces cuando se cesa el delito cuando las penas son pocas por ejemplo mil euros por ejercer como intruso pues lógicamente no son no les quitan las ganas de continuar delinquiendo. Está claro bueno está usted hoy vamos que no se le puede contestar nada porque lo dice lo deja todo prácticamente axiomáticamente correcto ¿no? Uno de los problemas graves que también es desconocido por muchos pacientes y que a veces yo creo tengo la impresión de que llegan tarde es el caso del cáncer oral enseguida vamos a hablar con el doctor Oscar Castro sobre este asunto él es el presidente como saben de todos los odontólogos de los dentistas de España pero tenemos una información preparada precisamente sobre los nuevos casos que se producen y cómo se puede afrontar este problema problemas para masticar dolor al deglutir úlceras bucales o inflamación en el cuello son algunos de los síntomas que pueden alertarnos de la aparición de un cáncer bucal si además estos síntomas vienen acompañados de pérdida de peso ardor o dolor lo más indicado es acudir rápidamente al odontólogo y al médico especialista para realizar las oportunas pruebas diagnósticas el consejo general de dentistas asegura que cada año se registran en España más de 5.100 nuevos casos de este tipo de cáncer en la mayoría de ellos está asociado al tabaco al consumo de alcohol y en menor medida al contagio por virus del papiloma humano la edad media de diagnóstico se sitúa en torno a los 60 años y afecta más a hombres que a mujeres las zonas donde se localiza con mayor frecuencia son la lengua el suelo de la boca y los labios y al ser un tipo de carcinoma de los llamados escamocelulares tiende a extenderse rápidamente por lo que es esencial el diagnóstico precoz la cirugía es parte fundamental del tratamiento sobre todo en tumores pequeños pero también puede ser necesario recurrir a radio y quimioterapia si el cáncer se detecta a tiempo antes de que se haya diseminado a garganta y cuello la tasa de curación supera el 90% por ello los expertos insisten en el papel de las autoexploraciones para identificar las lesiones precancerosas además el cáncer oral se puede prevenir evitando el tabaco corrigiendo los problemas dentales limitando el consumo de alcohol y manteniendo una buena higiene bucal bueno esta información concretamente es de Elena Fernández Puyol es una información muy concreta pero ustedes estaban en campaña con este asunto ¿no? sí magnífica información me ha gustado mucho pues sí estamos en campaña el otro día lo presentamos con la presentadora Mayra Gómezquen desde aquí mi agradecimiento porque es una persona magnífica y que principalmente se ha hecho a Dalit de este tipo de campañas porque ella en un control normal con su dentista la detectaron un cáncer de lengua y pues con todas las consecuencias que eso ha tenido sobre todo porque le ha causado pues una invalidez que le impide pues trabajar y estar ahí pero sí que una mujer tan valiente como que está ahí en primera línea ayudando y sobre todo aconsejando por ello la campaña se basa en tres fases una que va dirigida al público general sobre todo con carácter preventivo donde queremos que la gente se haga autoexploración y que acuda a su dentista habitual por lo menos una vez al año para que le detecten cualquier lesión sospechosa ante cualquier lesión sospechosa pues que se le pueda detectar por otro lado estamos incidiendo mediante cursos a los propios profesionales para adiestrarlos y que conozcan tanto las lesiones cancerosas como precancerosas y por otro lado el acuerdo que tenemos también con los cirujanos orales y más cirofaciales en cuanto a la detección precoz de cualquier cáncer oral para que inmediatamente pues sea tratado y de esa forma aumentar la supervivencia y la calidad de vida lo que hay que tener en cuenta es que en España y lo decían antes más de 5.000 personas al año y provocado principalmente por los factores de tabaco y alcohol tienen cáncer y el 30-35% se diagnostican tardíamente es decir unos 1.500 casos fallecen personas por causa del cáncer oral 500 personas más que con los accidentes de tráfico o sea que háganse una idea de la importancia que tiene el tratar esta grave enfermedad ¿cómo maneja el comparativo el comparativo con los accidentes de tráfico con lo que nos preocupa a nosotros los accidentes de tráfico con Paul Lefren del cáncer Gracias.